Me encanta comer la ullama y la arepa de trigo Me enloquecen las empanadas con bastante aliño De pino con hombro, con queso, crema y bocadillo Me gusta comer mazamorra con trucha al ajillo Me gusta tomar vino de palma con salsa rosada Fritanga, bagazo, tomillo, también ensaladas Sancocho con mucho aguacate y pedazos de jeta He comido tanto que de pronto esto me indigesta Hoy no paro de sufrir por ser goloso mi amigo No me pude resistir y se me brotó el ombligo Hoy no paro de sufrir por ser goloso mi amigo No me pude resistir y se me brotó el ombligo